Música Arriba, derecha, adelante es ayer El amor nunca existirá El mañana es ahora para la victoria Arriba, derecha, adelante es ayer El amor nunca existirá Los cuantos y hernos, cada vez al frio Quiero usar zonas, avocallar Copayará la arena de la cena El enemigo, vencido será La gloria es un arma de los tiros Arriba, derecha, adelante es ayer El amor nunca existirá El mañana es hora para la victoria Corriba derecha, delante está el fiel ¡Gol! 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 Los estudios de grasa recuperados a la recadución VPIENTOSJudgeA MENSCILE ¡Gol! ¡Piresosoiel! Laוב�o es un arma de los hilos ¡Arriba derecha delante está el fiel Abraba önce os trova La del mañana es hora para la victoria Arriba, derecha, delante está el cielo